¿Su servidor, hermano? ¿Qué estaba haciendo? Es un homenaje a un compañero de aquí, excompañero. Sí, así es. El licenciado Vicente António Bernúdez Zacarías era juez de distrito, se desempeñaba en esta última ocasión en la ciudad de Toluca y desafortunadamente el día de ayer tuvimos conocimiento de que fue asesinado. Y pues estamos aquí rindiéndole un tributo a su trayectoria judicial. ¿Namás se está haciendo un homenaje o también se está pidiendo justicia? Indudablemente estamos en espera de que las autoridades actúen como ya lo han estado haciendo. Ha habido toda su presencia en todos estos momentos y esperemos pues que se siga dando esta respuesta. ¿Cómo califican estos hechos? Muy lamentables, desafortunadamente muy lamentables. Justamente por eso es que ahorita estábamos hablando acerca de una toma de conciencia. Con independencia de todo me parece que esto no es más que un síntoma de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestras conciencias y en nuestras familias. Habrá que hacer algo. ¿No puede considerarse un hecho aislado dada la situación del país? Y bueno, sobre todo los casos en los que participó... En realidad este pues todavía es muy prematuro para poder opinar acerca de cualquier circunstancia de lo que pudo haber ocurrido. Solamente les quiero decir pues que estamos todos mucho muy consternados por esta situación como funcionario, como institución, como parte de este país, pues es lamentable que se estén presentando este tipo de cosas. ¿Tienen algún sistema de seguridad para los magistrados? Sí, así es. Hay una serie de protocolos que nos han enviado las autoridades correspondientes. Se están replicando estas comunicaciones para que se cumplan la piedra de la letra. ¿Eso es después de lo que ocurrió ya desde antes? No, no, no. Desde antes se han estado gestionando este tipo de protocolos y las instituciones, concretamente las autoridades del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, han actuado de manera indudablemente pulcra en relación con este aspecto. También se ha obtenido una gran actividad por parte de las demás autoridades y pues estamos en espera. ¿Algún llamamiento extraordinario a todos los integrantes del Poder Judicial dada esta situación? Simplemente, pues, ¿qué podemos decir? Estamos bastante consternados. Parece ser que la Dirección de Comunicación Social, con posterioridad y en el momento oportuno, les hará llegar algunas reflexiones y referencias. Si ustedes tienen alguna otra pregunta que hacer, yo les pediría que en todo caso la dirigieran a este medio de comunicación y con todo gusto se les dará la información correspondiente. Nada más, en lo que mencionaba, ¿este acto se estaría replicando en otras partes del país? Este acto cívico, sí, así es. La intención es que como parte del Poder Judicial de la Federación, este compañero ha repercutido en distintos lugares en donde él estuvo colaborando y desde luego que nos duele a todos su pérdida. ¿Fue simultáneo o cada estado lo determinará? ¿Perdón? ¿Fue simultáneo el acto? En muchos lugares se está haciendo simultáneo en este propio momento, así es. Alrededor de 30 ciudades son las que lo están replicando, con independencia de que en los siguientes días también se llevarán a cabo actos de similar naturaleza. ¿Me recuerdas su nombre completo y cargo, por favor? Sí, José Alberto Montes Hernández, magistrado de circuito. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día.